Tras resbalar cuando tomaba una fotografía en una cumbre de la Huasteca, un profesor universitario y cineasta que practicaba senderismo falleció al caer unos 60 metros en Santa Catarina. A las 7 de la mañana de este domingo, Héctor David Carrizosa Rodríguez, de 40 años, comenzó el ascenso junto con siete amigos por la ruta del Nido de los Aguiluchos. Dos horas y media después, las autoridades recibieron el reporte de la caída de un hombre hacia un barranco y al lugar llegó personal de protección civil. Al mediodía se confirmó la muerte del hombre, quien era maestro del Departamento de Ciencias de la Información en la UDEM y cineasta independiente. Varios testigos manifestaron a las autoridades que Carrizosa se acercó a la orilla de la cumbre para tomar una fotografía, resbaló y cayó a una altura estimada en 60 metros. Un grupo de brigadistas, conformado por elementos municipales y estatales y voluntarios, rescató el cuerpo vía terrestre y a las 7 de la tarde concluyeron el descenso. Alumnos y exalumnos de la UDEM y el Festival Internacional de Cine de Monterrey lamentaron la muerte en redes sociales y destacaron su labor.